Cada día cruzas frente a ellos, es la única forma que posees para mirarte en tiempo real, conocerte a ti mismo. Los espejos se han transformado en una herramienta cotidiana, los usas sin darte cuenta pero podría estar seguro que en más de una oportunidad por la noche, has sentido una extraña sensación cuando cruzas frente a ellos. Y es que las películas nos han mostrado tantas veces que apocalús, los espejos siempre guardan secretos. Secretos que al parecer no quedan solo en las películas, sino que también pueden pasar en la vida real. Reflejos completamente fuera de lugar, reflejos que parecieran guardar el grito de auxilio de alguien fallecido, hasta cosas aún más aterradoras que no te dejarán dormir. Eso es lo que verás en este vídeo porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos las 5 cosas más aterradoras captadas en espejos y reflejos. El vídeo que sirve de introducción ha dividido las opiniones de internet, hay quienes aseguran que está montado, esto debido a la expresión de la chica. Otros dicen que alguien puede reaccionar de diversas formas al ser testigo de algo como lo que estás a punto de ver. En el vídeo podemos ver a una chica que está ensayando, probablemente una rutina de baile. De pronto algo muy extraño se puede observar en su reflejo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo en lo personal no creo mucho en este vídeo y tú compartes la opinión. Las gracias a Kataganboa por hacerme envío de este vídeo. Número 4 Lo siguiente que veremos a continuación lo encontré en Reddit. Una persona cuenta bastante preocupada algo que logró captar en uno de sus espejos. Estaba grabando otra cosa cuando notó esta anomalía de forma accidental. Todos sabemos que un espejo no es más que una herramienta que hace rebotar la luz, permitiéndonos ver dos versiones de nuestra realidad. Sin embargo, al usuario de YouTube llamado Danat Amanov le ocurrió algo completamente imposible. Mira por ti mismo. ¿Cómo es posible que en el reflejo esta lámpara posea luz cuando en la realidad está apagada? Los usuarios de Reddit expresaban sus propias teorías. Algunos dicen que ciertas lámparas reflejan un poco de luz desde cierto ángulo, y que quizás el espejo reflejaba exactamente desde esa perspectiva. Otros dicen que debiese estar editado porque este cuadro de corazón no aparece en el reflejo. ¿Sabes qué es lo extraño? Es que personas con expertise aseguran que esta grabación es 100% real. Te mostraré nuevamente el vídeo con efectos de luces, y dime si notas algo extraño. Número 3 En una fatídica tarde de 1983, Johanny Hall de tan solo 15 años de edad desapareció. Se esfumó de la faz de la tierra. Su familia rápidamente dio un aviso a la policía, a quien comenzó una búsqueda que no pararía jamás. Johanny no volvió a ser vista desde ese entonces. Como siempre la desaparición de una persona es un golpe muy duro para una familia. Familias que a veces nunca se recuperan de la pérdida. Sin embargo, algo muy extraño sucedió en la historia de este caso, puesto que esta foto que ahora ves en pantalla es la imagen de unos familiares de Johanny, tomada varios años después de su desaparición. Lo que nadie se dio cuenta, a excepción de unos usuarios de internet, es que este espejo guarda un aterrador secreto. Si miras cuidadosamente, verás la sombra del perfil de un hombre. Al parecer era el reflejo de un amigo lejano de la familia. Amigo que en ese momento estaba en la sala con ellos. Lo extraño aquí es que si hacemos un zoom a esta sombra, podremos identificar algo imposible, algo que no hay forma que sea natural. Permíteme modificar la toma para ti. Dime si eso no parece cabello. Claramente se ve como parte de un cabello rizado, cabello castaño tal cual como lo usaba Johanny. De hecho, al aumentar el zoom vemos que también se reconoce parte de su rostro. Pareciera estar sonriendo. Aquellos usuarios de internet que dieron con esta imagen, aseguran que es Johanny quien está dando una pista de donde se encuentra, o de quien le quitó la vida. ¿Pero por qué dicen esto? Pues porque al invertir los colores de la imagen, pareciera haber otra entidad aquí. Fíjate muy bien, eso parecieran ser ojos, y allá atrás pareciera haber un rostro. ¿Te suena conocido? La gente asegura que aquel rostro, es el rostro del cuadro de Mona Lisa. Quizá Johanny tuvo su aparición justo aquí para decir algo sobre la persona que se la llevó, o sobre el lugar en donde está. Al menos, eso es lo que creen los creyentes en fantasmas. Si bien todo esto es espectacular, lo que sí es definitivamente cierto, es que ese reflejo, ese cabello rizado, no debería estar allí. No había nadie en la sala ese día más que la pareja que ahora ves en pantalla, y el hombre que cruzaba justo frente a ellos. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Que nadie jamás creerá en todo esto, y si de hecho fuera cierto, si de hecho Johanny hubiese aparecido una vez más para dar una pista de su ubicación, será completamente en vano. Puesto que lo espiritual está muy lejos de tomarse en serio, dime que es lo que crees tú. ¿Recuerdas uno de los videos pasados donde te mostré las extrañas apariciones del chavo? Hay quienes aseguran que es un mediador, un tipo que se colaba en las grabaciones, mientras que otros creen que es el reflejo de algo más paranormal. Estuve mucho tiempo indeciso sin incorporar esto en este top, ya que muchos de los videos podían ser fácilmente, simplemente extras. Fue así, intentando encontrar algún reflejo verdaderamente paranormal, que di con un video en youtube completamente diferente. Algo que no tiene nada que ver, es verdad, pero que muestra un reflejo de algo que jamás debió estar allí, algo completamente increíble. El video es de la NASA, en esta oportunidad se dedicaron a discutir sobre la vida en otros planetas, junto con estudiantes de Texas. Lo primero extraño que podemos notar en este video, es que es del canal oficial de la NASA, pero no tiene ni un solo comentario. Tiene más de 20.000 visitas, sin comentarios, la única forma es que lo hayan eliminado todos. Eso nos da una pista que quizás, realmente hay algo extraño en lo que te voy a mostrar. Piensa un momento, ¿por qué harían algo así? Quizás por lo que estás a punto de ver, en una parte del video uno de los tripulantes de la estación espacial interrumpe la escena. Lleva una especie de tablet en la pierna, tablet que supuestamente debería reflejar al camarógrafo. Pero ¿sabes qué fue lo que reflejó? Mira por ti mismo. ... Yes, I'm ready for the event. Parkview Elementary School, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Yes, I'm ready for the event. Parkview Elementary School, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Please call station for a voice check. Parkview Elementary School, this is an immediate view of the video. podrás notar de mejor manera lo que te digo, pareciera ser un hombre que lleve una máscara a medio poner sobre su cabeza, si miras el entorno parecieran rodearle extraños objetos, así como este trozo de rostro que probablemente estés pensando que es el de una muñeca no tiene ningún sentido ¿verdad? y es exactamente esa persona la que está detrás de la cámara quizás sea simplemente una ilusión óptica pero no puedes evitar pensar en la similitud que tiene con alguien que lleva todo un disfraz en una estación espacial si fuese el reflejo real de una persona lo notaríamos de inmediato, eso que vemos en pantalla no es una persona ¿cuáles son tus teorías? número 1 y lo último que conocerás en este vídeo es un caso antiguo, pero quizá uno de los más importantes en cuanto a fenómenos captados en espejos sucedió en Georgia, específicamente la ciudad de Savannah, una cámara de seguridad de un local grababa a sus clientes pero fíjate en el espejo, refleja todos por igual ¿verdad? pues este caso dio la vuelta a internet y hasta el día de hoy sigue sin explicación mira el vídeo la misma persona de seguridad revisaron el vídeo y quedaron completamente extrañados por la situación no es un efecto del ángulo puesto que otras personas de seguridad revisaron el vídeo y quedaron completamente extrañados por la situación a las personas que pasaron allí se les nota correctamente el reflejo rápidamente comenzaron a correr rumores de que se debió a un espíritu sobre todo porque ninguna de las personas que atendieron el local ese día recordaban ver este sujeto ¿qué pasó aquí? si tienes alguna idea déjala en los comentarios para debatir el mundo está lleno de cosas extrañas le pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier momento no permitas que tus registros queden en el olvido ayúdame a recopilar las situaciones más aterradoras enviando tus vivencias al correo que ahora ves en pantalla soy breakman y este ha sido tu break y nos vemos no sin antes dejar un saludo para melani y christian vere y para aquellos que me siguen en instagram guillé valdés fiorella rosano y a su hijo damián judith y a sus hijos luciano y daniel y willy rivero 16 muchas gracias a todos por ver recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte y aquí te dejo otros vídeos por si deseas seguir tomándote un break y nos vemos hasta la próxima